El proyecto realmente nace en búsqueda de esos espacios que la alcaldía quiere dejar y quiere darle a los habitantes del municipio. Era un espacio que estaba bastante abandonado con una infraestructura que tenía mucho futuro pero que realmente estaba desaprovechado y con una conexión muy importante y un compartir con él a lo largo, con el río. El río Oro está ubicado en el sector norte de la ciudad, en el barrio Villa de San Ignacio. El parque tiene un área de diseño de 3.7 hectáreas. Además de eso, el valor del parque es para la construcción de 9.461 millones de pesos y la interventoría de 627 millones de pesos. El parque comprende 3 plazoletas, tiene pista de trote, tiene ciclovía, mesas de picnic 12, gimnasio adulto 24, 24 elementos de gimnasio, juegos infantiles 25 elementos de juegos infantiles, bebederos 9, bancas 341, canchas 5, tiene también andenes, zonas verdes, rampas, pisos, barandas, pero además de eso, tiene una siembra de 332 árboles. Se ha hecho un proceso social, un proceso de acompañamiento para el diseño de este parque. Se realizaron talleres con la comunidad, se vincularon distintos grupos poblacionales como niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, con el fin de recopilar esos imaginarios y poder construir un parque que respondiera a las necesidades y a las actividades cotidianas que realizan en este sector. Este proceso ha sido muy interesante porque ha sido un barrio que tiene una muy buena organización comunitaria. Los retos a los que nos enfrentamos en la etapa de diseño, por un lado, fueron las preexistencias, digamos, era un parque que ya existía, que ya contaba con unos espacios deportivos definidos y que de alguna manera se tuvieron que articular con el diseño que se planteaba desde el taller. El otro de los temas importantes a tener en cuenta en el proceso era que teníamos un asentamiento informal justo en el límite del parque. Uno de los retos era cómo, a través de ciertos elementos de diseño, contener el avance de este asentamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!